Después del segundo día de protestas en Guatemala, el Congreso dio marcha atrás en no tramitar el presupuesto del país para 2021. Es la demanda que pedían los manifestantes. Su cifra final se había elevado tanto que hubiera hecho necesaria la aprobación de créditos internacionales para poder financiarlo. La jornada de protesta de ayer domingo fue más tranquila que la del día anterior, en la que un grupo de manifestantes quemó algunas dependencias del Congreso Nacional. Gracias por ver el video.